Es muy serio, es muy grave. Fíjese que Luciano Vázquez, corresponsal del Financiero, está documentando una serie de ataques que están ocurriendo allí en Guanajuato. Le voy a compartir lo que publica Luciano Vázquez, corresponsal del Financiero. Dice, hombres armados atacaron a balazos y mataron a un colaborador del alcalde electo de Comunfort, Guanajuato, el morenista Gilberto Zárate Nieves, este miércoles 4 de septiembre. La víctima fue identificada como Isaac Ortega Nieto, quien sería el secretario del ayuntamiento del gabinete del alcalde morenista Gilberto Zárate, que entra en funciones el 10 de octubre próximo. Reporta Luciano Vázquez, corresponsal del Financiero, que se sabe que al momento del ataque armado, el futuro secretario del ayuntamiento viajaba en un automóvil junto con su hermano y una sobrina, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. El ataque, reporta Luciano Vázquez, el corresponsal, ocurrió la mañana del miércoles 4 de septiembre sobre la carretera que va de Comunfort hacia la comunidad de Jalpilla. Según plantea el corresponsal del Financiero, Luciano Vázquez, cuando los paramédicos llegaron al lugar del ataque, confirmaron que el abogado Isaac Ortega Nieto falleció de inmediato debido a múltiples lesiones provocadas por arma de fuego. Apenas el pasado lunes, también reporta este corresponsal, uno de los hijos del alcalde electo, Gilberto Zárate Nieves, fue atacado a balazos por sujetos armados. Gilberto Zárate Lomas, hijo del alcalde electo de Comunfort, fue atacado cuando se transportaba en un vehículo junto con su chofer escolta. El ataque se registró la tarde del lunes 2 de septiembre en la comunidad de Empalme, Escobedo, la más grande del municipio de Comunfort. Se supo que el chofer del hijo del alcalde electo murió dentro del automóvil, en tanto el hijo del presidente municipal electo fue trasladado a un hospital con heridas en el cuello y hombros. Reporta también Luciano Vázquez, este corresponsal, es una nota muy, muy completa, muy, muy completa del financiero, lo tengo que reconocer. Dice, el hijo del alcalde electo de Comunfort permanece hospitalizado, donde lo reportan grave. David Saucedo, analista en seguridad, considera que los ataques en contra de familiares y colaboradores cercanos a alcaldes electos estarán siendo cometidos por un grupo criminal para amedrentar y ejercer presión en los presidentes electos e infiltrarse tomando mando de dependencias claves como seguridad pública, tránsito y fiscalización, o bien tener participación en los presupuestos de obra pública o en el manejo financiero de las ferias regionales. Es lo que le digo, reporta Luciano Vázquez, corresponsal del financiero, citando, citando a este experto en seguridad de nombre David Saucedo. Nosotros seguiremos informándoles una noticia en desarrollo y estamos pues cercanos de esto que ocurre y le seguiremos informando aquí, aquí en Sin Censura. Gracias.